Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos nogales, son, originarios de México y Centroamérica, agentes de aduanas y protección fronteriza han detenido a cuatro indocumentados con antecedentes de abuso sexual en diferentes estados del norte del país. De acuerdo al informe de la dependencia norteamericana, el primero de los arrestos se dio el pasado 24 de mayo, cuando un hombre originario de Honduras fue detenido por la patrulla fronteriza al oeste de Nogales, para después ser identificado como Miguel Ayala Escoto de 26 años, quien era buscado por acoso sexual de una menor de edad en Tennessee, por lo que se encuentra en proceso de ser juzgado por un distrito federal en el vecino país. En otro incidente sin relación, oficiales de esta agencia detuvieron a Oscar Morales Sosa de 49 años de edad en Guatemala al este de Lucville, quien había estado tres años en prisión. Los Ángeles por haber sostenido relaciones lascivas con un niño en 2013, por lo que con este arresto por reingresar ilegalmente, sería puesto a disposición de un juzgado federal. De la misma forma se aseguró a Deonicio Torres Salazar de 50 años, originario de Jalisco, quien había sido detenido y deportado anteriormente después de que cometió violación en primer grado, robo. En segundo grado y secuestro, por lo que había estado en prisión de 1993 a 2017, pero fue arrestado de nuevo en San Luis, Arizona el pasado 25 de mayo. Para terminar también se informó sobre el arresto de 10 indocumentados en Casa Grande, Arizona, dentro de los cuales se encontraba el Minamaya López originario de Honduras, quien en 2014 fue arrestado y posteriormente deportado por los delitos de asalto sexual en Stanford, Connecticut, por lo que se encuentra de nuevo bajo custodia policial. EXPDTFRUMAY 2018 Calificar la nota 0 Rating Yo Expreso Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721 No No